Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de la Criptorquidia canina, causas, síntomas, tratamiento y cómo prevenirlo. Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. La Criptorquidia canina es una condición común a nivel genital en los perros, aunque no necesariamente es grave para una vida de calidad. La condición puede afectar a los perros en general, independientemente de su raza o tamaño. Se debe a que naturalmente no se da el descenso completo de uno o ambos testículos del perro, de forma normal. Esto ocurre cuando los testículos que inicialmente estaban en el periodo gestacional se encuentran en el abdomen, pero no bajan de manera correcta a la zona del escroto. A continuación te mostraremos los síntomas que se presentan en la Criptorquidia canina. Préstale mucha atención. El tamaño del perro va a disminuir notablemente si se presenta esta condición y es considerado un signo principal de la Criptorquidia canina. Las glándulas mamarias van a crecer, así como le sucede a las perras durante el periodo de gestación. Presentará el síndrome de feminización, el cual consiste en que el perro adopta posturas femeninas para orinar. La edad frecuente para que se desarrolle la Criptorquidia comienza desde los 15 días de nacido, hasta inclusive a los 3 meses. Una de las recomendaciones médicas para esta condición es realizar una evaluación completa a los 6 meses de vida del cachorro para su correcto diagnóstico. El tratamiento de esta condición es obligatoriamente quirúrgico y es que el médico veterinario debe identificar en qué lugar y posición se encuentran los testículos que no descendieron de forma correcta al escroto. Además es indispensable la esterilización del perro para culminar de manera exitosa a la intervención quirúrgica. Ahora bien, si tu mascota necesita esta operación, estos son los cuidados preoperatorios. La mascota debe asistir a la intervención quirúrgica en ayunas. Se recomienda bañar un día antes y afeitar la zona en donde será intervenido. También es importante que su médico veterinario conozca la historia clínica previa a la operación. Esto será de gran ayuda para el correcto uso de ciertos medicamentos. Cuidados postoperatorios Normalmente no requieren una hospitalización postoperatoria y la lesión es sumamente fácil de limpiar y curar. Si la operación fue inguinal, los cuidados deben ser más estrictos y el tiempo de recuperación puede incluso duplicarse. Si tu perro no quiere comer durante el periodo postoperatorio, debes consultar a su veterinario lo antes posible. El precio para la intervención de la criptorquidia es relativo. Dependerá la mayoría de las ocasiones de la clínica veterinaria o el médico que escojas. Esta condición es genética y hereditaria, también en un gran porcentaje. Sin embargo, podemos evitarla en las camadas posteriores, esterilizando al perro que presenta esta condición. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a aprender de la criptorquidia canina, sus causas, síntomas, tratamiento y cómo prevenirlo. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis. Y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. ¡Hasta la próxima amigos!